Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dicen que por otro mal no llora, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar Pero en la dejo en buce, será porque con otra ya está Pidiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big paddler, don't try to get your friends to come holla Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero en la dejo en buce, será porque con otra ya está Pidiendo que a otra se puede amar, eh, ah Un shot pa' la cama profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada Sale para dejo y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero en la dejo en buce, será porque con otra ya está Pidiendo que a otra se puede amar, eh, eh, eh Música Música